¿Qué es la empresa para una empresa dedicada a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como es Plesus y con una línea de trabajo específica en salud y en servicios sociales, ha sido siempre un evento donde hemos adquirido mucho conocimiento, experiencias internacionales, networking, y eso nos ha permitido establecer contactos y sinergias con otros socios del clúster y otros asistentes que ha facilitado que fueran el germen de nuevos proyectos. Por supuesto, este año será una edición muy singular y muy digital, por tanto, creemos y consideramos que va a cumplir todas las expectativas de adquirir conocimientos, compartir experiencias. Este año es especialmente dedicada a la relación entre la alimentación, la calidad de vida y la Silver Economy. Merece la pena participar, no te lo pierdas. Merece la pena participar, no te lo pierdas.